Arrancada la paritaria del 2018, sí va a concretar ese compromiso que habíamos resuelto, que es parte de nuestro sueldo, que es el adicional que cobramos todos los meses. Lo que ustedes están reclamando es que sobre todos los impuestos se pueda cobrar el adicional, algo que está sucediendo de manera parcial. Sí, había algunos impuestos que no estaban incorporados en la licuota del adicional y se había reclamado eso. Por ejemplo, en ese año, en el 2017, que los delegados anteriores estaban en la lucha, se pasó a sueldo en blanco, ya que un gran porcentaje estaba en negro. Entonces, como un reclamo lógico de que necesitábamos que eso quede en blanco para nuestra jubilación en el día de mañana, no fue mayor resolver esa situación. Lo que quedó pendiente, es lo que te estoy diciendo, es el incorporar los impuestos que no estaban incorporados. Más allá de los impuestos crearse, ¿no es cierto? Y ya era un compromiso que él había asumido, que eso arrancaba en el 2018 y le dábamos, era un trámite sencillo, no iba a ser por mayores, tampoco significaba algo tan grande, ¿no es cierto? ¿El reclamo está basado en que trabaja en un organismo recaudador y por ende debería aplicarse sobre todos los impuestos que cobra la provincia? Exactamente, nosotros tenemos la base de cálculo con los recaudados por la provincia y había un pequeño porcentaje nada más que quedaba sin estar incorporado y creemos que es el momento, pero también no solamente ese es el reclamo, también hay un par de puntitos más, que uno es la efectivización del cobro de las recategorizaciones, ya hay otros lugares del Estado que ya lo cobraron y nosotros aún no, eso es por la paritaria, es un arreglo hecho en la paritaria 2018. El 24 es la reunión con la gente de la Secretaría de Hacienda para ir resolviendo la paritaria 2019, donde también ATER acompaña y también participamos.